Canelo Álvarez ¿En su pronóstico? Creo que va a ganar por cabo Gracias, don Nacho Nacho, ¿usted cree que el día de hoy Canelo pone su nombre arriba de Julio César Chávez como el mejor mexicano del mundo? Julio César Chávez ya fue y va a hacer perenne su estancia en el pedestal de ídolo porque ya fue Están haciendo una comparación un poco de herejía porque el Canelo está en su punto y la carrera de Julio ya pasó ¿Qué tiene que hacer Canelo para poner su nombre en alto como el mejor mexicano de todos los tiempos? ¿Qué tiene que hacer? Pues ya está, ya está posesionado como el mejor peleador Del momento, pero de todos los tiempos De todos los tiempos es difícil, es una pregunta que me hace muy difícil porque la columna vertebral de la de Feo de México Ya está construida desde hace mucho tiempo como mexicanos Saúl pasaría a ser uno más del peleador de ese grupo selecto de peleadores mexicanos ¿Usted en el pasado lo ha criticado a poquito a Saúl el día de hoy? No, 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 a ver, a ver, repútenme la pregunta ¿En el pasado lo ha criticado como tal vez no estaba tomando las peleas más difíciles? No, 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 mira, quiero hacer una aclaración y la oportunidad que me das ahorita de hacer esa aclaración Es que alguien pasado de vivo en redes sociales se pasaba como Nacho Beristán criticándolo severamente Desgraciadamente yo he hecho alguna crítica sana de él pero sin llegar a lastimarlo Es un gran atleta, yo lo respeto mucho a él y a su entrenador y al padre de su entrenador que es mi amigo de muchos años Pero alguien se puso mucho tiempo, tuvimos que apelar a la autoridad en México para buscar a esa persona que se ponía como Nacho Beristán Beristán y lo criticaba acremente para ponerlo en su lugar Si te crees que te quepa la aclaración, que bueno Pero Nacho Beristán nunca intentó hacerle daño a Saúl porque lo respeto mucho a él y a sus hermanos Y a su mamá y a todos los respetos es difíciles Que alguien se pasó de listo y estaba poniéndose como Nacho Beristán por bastante tiempo y duro y duro No solamente a él criticaba a otros creadores en mi nombre Si está bien la aclaración, pues qué bueno Nacho, ¿qué piensas de la carrera de Pacquiao? Mira, yo soy uno de los que celebra grandemente que se haya retirado a tiempo Porque hizo lo más grande que se puede hacer en el boxeo, ganar tantos títulos Fui a pelear y a las peleas que se metió con grandes peleadores mexicanos también Ya escribió la historia, ahora que Dios lo bendiga y ojalá y logre ganar la presidencia de su país Para ayudar a tanta gente que está muy jodida ¿Qué piensas que va a ganar el presidente? Pues ojalá que sí, porque siempre hay en esos lugares lo rodea una gran mafia Que no le van a permitir llegar Y mi última, ¿quién es el más mejor oponente para Canelo? Sí, 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 si gana aquí la plana Si aplasta a este que le van a poner ahora Yo creo que en la división ya no va a tener ningún rival ¿Pero gracias Ni alguien como David Benavides, usted no cree que O sea, que nunca ha perdido adrenova en el ring Ha perdido su cinturón dos veces Este, pero adrenova en el ring Este, grande, poderoso ¿Usted no cree que una pelea con David Benavides Si es que gane la próxima Puede ser una pelea atractiva y que le dio unos millones más de dólares al Canelo, pero también le va a ganar. Nacho, ¿qué tan importante es esta pelea para la gente de México, para Canelo, que pueda unificar y hacer historia para todo el boxeo de México? Yo creo que el sábado va a tener a un montón de mexicanos esperando su victoria. Porque siempre que un mexicano está arriba del ring, la gente está pendiente. Bueno, sabemos si esto sucede, en la historia del boxeo de México, mucha gente todavía no puede aceptar que puede sobrepasar a Julio César Chávez, una leyenda. ¿Usted cree que la gente puede aceptarlo ya después de esta victoria el sábado por la noche? Es que, mira, he tocado una explicación bien difícil que tal vez no lo puedes entender. En México, para que un peleador se convierta en ídolo, le cuelga muchísimo. No puede llegar a un peleador y hacer una carrera grandiosa nada más y ganar y meterse en el corazón del boxeo de la gente en México. Eso es otro rollo totalmente diferente. La gente discute que es si es ídolo o no es ídolo. No, para que él llegue a ser ídolo necesita meterse en el corazón de la gente. Bueno, al final de todo, ¿en dónde pone Canelo sobre todos los boxeadores mexicanos? ¿En la lista del 5, los números 5, los números 10? Sobre todo los peleadores mexicanos, es una pregunta que me hace difícil. ¿Sobre? No, yo creo comparado con algunos peleadores mexicanos, te vuelvo a repetir que el boxeo, la columna vertebral del boxeo mexicano está hecha por mexicanos. Y el Canelo es un mexicano más y gran peleador, gran atleta. Matches, vimos a recientemente. ¿Cómo usted espera que Caleb Plant se compare adelante del cuadrilátero contra Canelo? Pues va a tener que echarle mucho valor para que la gente le reconozca su esfuerzo, pero yo creo que el Canelo hoy por hoy es un atleta completo. Y si lo agarra bien, lo va a destruir. He said that he needs a lot of courage, you know, stepping in there to even be acknowledged, but Canelo's a complete and total atleta, and I think he's going to destroy him. What do you, you know, Barrera said if he wins, Barco Antonio Barrera said if he wins this fight, he may be the greatest fighter from Mexico of all time. What do you think, Nacho? Que dijo Barrera que, en su opinión, que si gana el Canelo el sábado, que él piensa que sería el mejor boxeador mexicano en la historia. Yo sé que ahorita acaba de hablar de eso un poco. Es una opinión respetable. Y yo no, no, este, no conmigo con esa idea, pero es muy respetable lo que piensa Barrera. Can you say it's a respectable opinion and thought, but not something he would agree with? Usted acaba de decir que no...